El balón ya rueda, los jugadores corren, los aficionados rezan, los colegiados esperan que nadie se acuerde de ellos y nosotros queremos narrarle un gran espectáculo. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. ¡Lovanduski! Juega con Cazorla, Benzema, Willian, Muller. Cada vez más cerca de la puerta. Ese pase al hueco puede hacer daño. El pase es interceptado. ¡Lovanduski! Abre la jugada retrasando. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante Gol de Lewandowski Pero qué bueno es el polaco, uno de los mejores delanteros del mundo Benzema Iniesta La ocasión está ahí No ha podido salir Sufriendo ahora presión Afil Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo Intercepta el pase No ha sido falta la entrada, ha sido magnífica Coutinho Paco, ese centro lo habría cogido hasta allá Smiley Ahí no se puede perder el cuero Cuidado con... Qué buena visión A ver qué hace Coutinho Gol, 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 gol A eso en mi pueblo lo llaman golazo Qué alegría se ha llevado Ha marcado justo en bien aunque cumple 100 partidos con este equipo Se nos ha helado la sangre a todos un poquito cuando van el palo Yo ya estaba a punto de cantar el gol y por un segundo he pensado que no entraba Con este tanto ponen tierra de por medio 2-0 en el electrónico Solo necesita un gol más para sumar 100 con este equipo Lo conseguirá Paco Cualidades no le falta para hacer goles, eso está claro Así que no veo por qué no iba a ser hoy el día, Manolo El balón lo tiene Lewandowski Que se interna con peligro Muller El balón cambia El colegiado para el encuentro pita la falda De Marcos Disco Pierna en el esférico a favor del rival En el medio del campo Qué buen balón de Muller Ha encontrado Fijaos en la posición de Williams Rechaza el guardameta No quiere ponérselo fácil Que no paren dice el colegiado Sigue el ataque Ojo Corre hacia la meta rival Como una exhalación Esa jugada lleva peligro No te quejes Que estaba adelantado Fuera de juego A ver si recorta distancias Ya hablaba en su día Benito Flores De la importancia de los saques de banda Hay que jugar por Bandar Ozil Recibe el polaco Lewandowski Tomas Muller Dispara Hay rebote Rebote Consiguen resolver la situación Sacando el balón Por la línea de fondo Por tanto Corner Thiago Silva Madre mía Qué remate Ni Santillana Paco Calla, calla No seas aquí el lego A mi favor De no mencionar ese nombre En vano Y menos Ante una pifia De este calibre Rous Cazarla Lewandowski avanza Hacia la portería Balón dividido Tras esa entrada Lewandowski Muller recibe el balón El árbitro pita La pena máxima El árbitro no lo va a señalar Penalty Pero no ha mostrado Ninguna cartulina Por la entrada Y retiene el penalti No ha adivinado la percepción Y cómo ha blocado Manolo Se la quita y la tira afuera Muller Coutinho Pase que llega Thomas Muller Ozil Intenta el disparo Gol, 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 gol Eso sí que es un gol con clase Vaya repaso le están metiendo a sus rivales Hoy no están por tonterías Están jugando mejor Y se nota en el marcador El partido cada vez está más desequilibrado Pelota para Santi Cazarla El balón lo tiene Lewandowski Que se interna con peligro Gol, 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 gol Desde Cuenca Chutó verde su casa Tiró verde Prácticamente fuera del campo Y marcó Gol, 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 gol De kilómetros No tengo palabras Manolo Creo que es uno de los goles más espectaculares que he visto en mucho tiempo Vaya pepinazo ha pillado el portero totalmente desprevenido A él y a todos Manolo, la repetición impresiona Pero es que en directo nos ha dejado de piedra ¡Suscríbete al canal! 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 Buena internada de Osil Levan dos, quién le tal Gol, 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 gol Sí, 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 sí Lo ha conseguido abarcar Golazo El portero ha estado a punto de sacarla Ha llegado a tocarla incluso Pero no ha sido suficiente En las distancias cortas es donde te la juegas Como decía el anuncio, Manolo Están consiguiendo una ventaja contundente Controla Valero Nacho Lewandowski Atentos a la pelota A ver qué hace Coutinho Gol Sí, señor Un gol de los que quitan al Ipo Qué mejor forma que celebrar su partido número 100 con esta camiseta que marcando un gol Tiene que encontrar alguna solución para parar este tío Ya lleva dos goles, Paco Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva El partido cada vez está más desequilibrado Valero Benzema Iniesta Ojito que le corta en el pas y puede en contra golpear Cazorla Cazorla Smilin Smilin Estaba en un nivel muy bajito Estará enamorado porque parecía que estaba fuera de sitio completamente, la verdad Robert Lewandowski Ojito que no creo que falle Lewandowski Gol, 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 gol Si no lo veo, no lo creo Así se marca un gol La oportunidad era de oro, Paco Y ha sabido aprovecharla Estaba muy cerca del arco Y ha hecho muy bien su trabajo Pero qué justito, eh Podría haber dado en el larguero Pero al final entró El partido solo está teniendo un color Robert Lewandowski Atención que su posición empieza a ser peligrosa Rose Intercepta el pase Está en disposición de disparo Cuidado, pierde el balón en el área A ver qué hace Coutinho Fuera, se quita de complicaciones y la tira Fuera A fin Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Entramos en los últimos 10 minutos de balón Podría haber una buena ocasión El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Lewandowski Lewandowski le acerca peligrosamente al área Ataca directamente el balón Y recupera para su equipo Benzema Hoy están bordando los pases Ozil Coutinho Vaya jugada Podría ser peligrosa Qué bien Coutinho Muller debería enchufarla Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol Cuatro minutos más lo que añada el árbitro El balón lo tiene Lewandowski Que se interna con peligro Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Controla Valero Luisau Lewandowski Tendrán que jugar tres minutitos más Pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí Tres minutos de extra time Para que esto acabe La pelota queda libre y la pierde La jugada lleva peligro Se ha equivocado al pitar Ya la tenemos montada Pero el linier está bien colocado y cazó al jugador Si no hubiera hecho tan bien su trabajo Hubieran tenido una gran oportunidad Bien ahí a pie de campo Ahí no se puede perder el cuero Cuidado Qué buena visión A ver qué hace Coutinho ¡Guau! ¡Gracias!